Comparte, Buffy, comparte. Mira, vende uno aquí y la cuenta por 100 euros. ¿Eh? Con la skin de Warwick. Ahí he buscado uno que venda la cuenta por 4 euros o 3. Entonces me lo pienso. Si tiene bastantes cosas. ¿Qué tienen ellos? Que no me he dado ni cuenta. Tampoco tienen que... Ah, bueno, Wurgoth. Bueno, en Draven. Si te digo yo que esa skin estuve buscándola yo. Para regalársela a Lolo para su cumpleaños. Y no la encontré por ningún lado. Pues aquí ya no la dan. ¡Ey! Uno que está muerto ya. A ver, salvo el legado o alguna cosilla de esas. Es muy raro que saque. Es que es raro. El fallazo de la skin no me pasa nunca. ¡Ah! Por un momento me ha dado por pensar esto. ¿He seguido lo del Rayport? Pero no. No hay campeones, pero se han pegado ahí. ¡Ah! ¡Ah! Esto es la gana. ¡Ley! Cómo mola la skin de Dragan. Esa sí que mola. Sí, te mola la de vagabundo. O sea, la de Papá Noel, ¿eh? Te parece un vagabundo, vamos. Tú mismo. Tú fuiste el elegido. Me han petado el horto. ¡Ah! No puedo tirarme a lo loco. Tengo menos de la mitad de la hermana. Creo que ese es conservador. A ese le gusta recibir. Y tampoco es que sea muy... A ese le gusta recibir. ¡Oh, yeah! Le gusta, agradezco. Se ha puesto ya dos veces ahí... Y antes le hemos hecho derecha rápido. Quiero enganchar. Puto Draven. Para el caso, otra vez. Joder, no me... Me dio ganas de meterle el Stull y ya está muerto el toago, ¿sabes? Sí, es que me lo pone a huevos, ¿verdad? Me lo pone a huevos. Y yo, hombre, no estoy como para no decir que no a los regalos. No, 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 no. De acuerdo. No, pero me he quedado seco, ¿eh? Estoy low mana. Sí, pero cuando empieces a pillar ahí mana... Este tío está muerto. ¿Por qué hizo eso? Se le fue para adelante, seguro. Sí. Es que no voy, no tengo pa' combo. La mancha esta que te mete unos viajes de... Vamos, tranquilo. Me quedé sin mana para nada. A básico. Venga, una aria básico. A ver cuánto podemos hacer. Cuidado conmete. Este chavalín no te puedo proteger más. Pobre Lodi. Está en la mierda. Ah, qué corazón más malo. Minion, Minion. Te he perdido la codicia. Qué corazón más malo de tirar. Y conforme lo estaba tirando, me estaba arrepintiendo. Te vas a saltar a 10. Ya. Nada, algo falso. Yo me había pirado. Tengo un town para ti, pero a quien se lo colaré. ¿En serio a nadie? Ya está, ya está. No, a mí, a mí, a mí, a mí. Pillo. Vale, pilla eso. Muy buena. Podría hacer... No. Podría hacer una cosa... Podría hacer una cosa muy peligrosa. Si me sale bien, lo engancho y lo mato. No, ya está. Ya no... Ya no vale. Es que sí que le puedo hacer la... Si no lo protege... Ese tío es mío, si no lo protege. Ese tío es mío. Solo, solo mío. Y lo puedo matar. Qué raro que no lo haya tirado. Bueno, la verdad es que lo tiene la mierda. No hay que moverme. No hay que moverme. ¿Dónde vas? No tengo nada de maná, o sea... Es que voy a cero. Ahora eso sí, necesito morir más pronto que tarde. Nunca te acerques a una zobra como... Oye, ¿qué tal es Jarvan para jugarlo? Mola mucho. No sé si está ahora mismo metido en la Season, lo dudo de hecho, pero... No. Pero tienes un momento en los que renace y hace unos wombo combo bastante guapos con él. El problema es que la ulti se escapa un... Sí, bueno, esa sí, la ulti... Me deberían de arreglar. Pero sí. Lo demás que ha dicho está correcto. No, pero ahora mismo no está ni mucho menos en el meta, tal como está ahora la cosa de la jungla. Este Kragas tiene complejo de feliz. Sí, sí. Me lo voy a chupar a las hostias. No. 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 Que yo no he muerto todavía y tengo 3.000 pavos encima. Sí, yo... Es que... abajo tenemos un equipo que se cae a la perra... ¿Hasta dónde le llega el corazón? A ese le doy. ¿Desde aquí? Se ha caído chupar la torreta. Está muerto. Se ha de llegar y ya no... Ya no. Es un pobrecillo. Hostia, pero ¿cómo es posible eso, tío? El gancho del hueso no lo haya dado. Madre mía, qué troll. Hostia, cómo ha desaparecido. Cómo ha desaparecido el colega. Esto tiene rango de cojones. No se nota que estoy campeando. Que no se note. Así. No me vengo. Pues como le tiene la ulti ahí al cerado, lo hubiese pillado. No se nos la tiró. Sabe que estoy aquí. ¿Cómo lo sabe? Es que ya demasiado. Cuidado. Buah, se está hinchando el Shara también, ¿eh? Es que no pueden hacer nada. Un poke brutal. Si se acerca, le cojo. Están súper mal. Pobre. Estoy esperando a ver si vuelve mi ulti para hacerle lo que le he hecho antes al Draven. Para aplicárselo de nuevo. ¿Pero que se tira, tío? Porque estará aburrido ya. Hasta luego. Buah. ¿Cómo se ha ido? Yo he entrado porque a eso lo mataba. Voy a entrar ya. Ya, yo como te he visto te... Pero vamos, que necesito dinero ya, ¿eh? O sea, necesito gastarlo. Que si yo... Me aburro también, sí. Voy a salir con el eco y con... Con botas ya y con... Con la barra, o sea... Esto va a ser ya insufrible para ello. Que necesitaba también estar en la parte, ¿no? Ya ves, si me matan de igual que otro dices, que al final... Joder... La que está que se sale es Buffy. 2-0-12. No muera Buffy. Sigue así. Sí. Yo soy... Heimerlinger está guay porque gano así caso siempre, pero... No fuera me aburría, macho. Hasta luego. Sí, tú, tú metes flash. Que la bola la esquivas. Mañana. Sobre todo, flash recto. Sí señor. Vamos a cojones. Bye. No te lo explico, ¿sabes? No te lo explico, ¿sabes? No te lo explico. No me has bajado eso No, 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 no Wow, estoy empezando a hacer tanque. O sea, lleva solo eso y me revienta. Me había dado un poleratado por culo. Mira, puedo hacer esto. Fino. Joder, el del corazón Nada más del beso Eso ha sido un beso con mucho amor Se han rendido ¿Se pueden rendir aquí? No lo sabía yo No suelen hacerlo Es que esto para ellos era una mierda Yo no sé, estaba claro Pero que no suelen acabar los Aran con rendición No, y tan pronto Suelen durar bastante más La verdad que ha sido demasiado Demasiado pokeo Pero, this is the life Esto hubiera sido el otro clasificatorio Es lo que tienen los Aran, cabeza Pues tiene esto Te puede tocar un Yordo O te puede tocar Una cosa buena Lo que hay Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video